Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre libros. Como cada viernes, 18 horas, estamos aquí por Universal Radio compartiendo con todos ustedes. Estamos, la verdad, muy, muy contentas por cómo va el programa, cómo van las cosas, por ahí me pasaban la data, como yo nunca tengo los numeritos en la cabeza, ustedes ya me conocen, estamos en el programa 161 y estamos a un pelín de llegar a los 3.000 likes en nuestra página y la verdad que nos llena de alegría eso. Se lo queremos agradecer a todos los que nos están escuchando y siempre comparten nuestras entrevistas y las escuchan en directo o en diferido y agradecerles por sobre todas las cosas. Hoy vamos a estar por aquí, por Sudamérica, vamos a viajar a un país que ha sido escenario, foco de los ojos del mundo hasta hace muy pocos días porque se han realizado los Juegos Olímpicos, estamos hablando de Brasil, vamos a ir a ese lugar tan lindo, tan exótico, tan enorme comparado con muchos de los países que vivimos nosotros y vamos a estar conversando con alguien que no nació en Brasil pero que hace muchísimos años que vive allí. Les voy a contar un poquito, antes que me olvides, si estás escuchando directamente desde launiversalradio.com y estás en Facebook, podés entrar a entrevistas en el programa Café Entre Libros, allí encontrar la foto del entrevistado de hoy y dejarnos tus preguntas porque si me olvido después van a preguntar a dónde, aquí, aquí, bueno, debajo de la foto del entrevistado de cada viernes allí están las chicas, están Andrea y Gema, ayudándome un poco con las preguntas y ahora sí, voy a presentar a Ilko Minev, él nació en Sofía, Bulgaria y él creció allí durante la época comunista de Bulgaria, él en su juventud fue un disidente político y fue un refugiado, tuvo que viajar, tuvo que salir de Bulgaria y por algunas cuestiones llega a Brasil donde conoce su gran amor, el amor de su vida que sería su mujer y hay una característica fundamental de Ilko, él se convierte en escritor a los 66 años, después de su retiro, de su jubilación, él comienza a contar un poco sus historias y una de las cosas también que me llama la atención que él fue cónsul honorario de Holanda en Manaos, que es, durante 30 años fue cónsul honorario, Manaos es una ciudad de Brasil y vamos a preguntarle un montón de cosas porque lo que escribe él tiene que ver con sus raíces que son búlgaros judías, con las cosas que ha vivido y él escribe novelas que abordan acontecimientos históricos, sin más lo voy a presentar porque lo tenemos por aquí, por Skype, hola Ilko, muy buenas tardes Buenas tardes y muchas gracias por invitarme Es un placer contar con tu presencia, voy a tratar hoy de bajar mi ritmo para hablar porque vamos a hablar un poquito en portuñol, porque él habla portugués, pero habla bien español también, intenta hablar y muy bien Bueno, si hablas despacito vamos a entender Exacto, sí, sí, bueno, nos sucede lo mismo, cuando ustedes en Brasil encontramos a alguien que habla muy cerrado, muy rápido, nos quedamos con cara de, ¿qué? ¿what? Pero nos pasa, nos sucede a la inversa Entonces, vamos a hablar despacio Yo quería que me cuentes un poco, desde Bulgaria, ¿por qué Brasil? ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cómo llegaste a Brasil? Bueno, como ya explicó, yo fui disidente político, he refugiado Pasé dos años en Bélgica, donde estudié economía y después recibí un convite para trabajar en Brasil que para un emigrante nuevo era una cosa realmente muy interesante También tenía algunos primos que moran en San Paulo y esto facilitó mucho y me ha hecho interesado en Brasil y en América, ¿no? Entonces, llegué a Brasil en 1972 Inicialmente en San Paulo donde la compañía donde trabajaba me mandó para Manaus que Manaus es el capital de las jungles, las selvas, ¿no? Y fue, que es una zona libre y bastante interesante para los negocios Y así llegué en Manaus y en Brasil, ¿no? Fue una secuencia de acontecimientos ¿Y cómo fue el choque cultural de venir de una región donde había muchos problemas pero con otro idioma, otras culturas, otras raíces a llegar a un lugar diametralmente opuesto? Bueno, siempre hay el choque cultural pero en mi situación yo tenía que adaptarme y esta es la fórmula que recomiendo a todos que cambien de un país para el otro cuando llegamos en otro país no vamos a mudar nadie no vamos a cambiar la realidad de este país tenemos que adaptarnos y yo fui bastante feliz en Manaus mismo porque a mí me gusta mucho la naturaleza que cerca Manaus que es realmente una cosa que vale la pena Bien, bueno por aquí me dicen que se entiende muy bien cuando hablas que tenés una voz muy fuerte muy potente y hay una pregunta hay una pregunta de José José Ramón Gómez Solís nos escucha desde España y él pregunta si vos escribías antes de tu jubilación de tu retiro o comenzaste a escribir luego y por qué comenzaste en esa época Bueno cuando en Bulgaria estudié literatura y literatura siempre fue mi primero amor pero en mi vida fue así que yo tenía que sobrevivir y no podría los primeros años pues pelo menos no podría sobrevivir como escritor porque ni hablaba la lengua siempre fue un grande leitor yo leía todo mismo las recetas médicas o manuales y todo siempre gusté mucho de leer y esto me facilitó iniciei a escribir porque yo sabía algunas historias principalmente de la historia de mi familia que me parecían interesantes comunicar al público algunos factos que son muy poco conocidos o casi desconocidos para aquellos que leeran mi mi primer libro hay la historia de Albert Göring que hasta hoy es un Schindler que no fue bien reconocido Sí bueno un poco contestás la pregunta de de Nina Kudel que nos bueno nos está escuchando desde Chile y ella preguntaba qué te animó a comenzar a escribir vos contás que sabías algunas historias cómo llegaron esas historias hasta vos te las contó tu familia las sabías del lugar donde estabas cómo cómo recopilaste cómo juntaste todas esas historias bueno yo yo sabía las historias que me contaban mi mi tíos mis primos mi padre y madre lamento que no no pregunté más en aquellos años cuando uno es joven pregunta poco yo si tuve la posibilidad yo tenía pedido más informaciones la historia de los judíos búlgaros es muy interesante y poca gente la la conoce Bulgaria fue el único país europeo que inició la segunda guerra con la población menor que al final que al final de la guerra no que los judíos no no sufrieron sufrieron mucho pero no obvio exterminio no fue los hombres fueran para campos de trabajo un poco diferente que los campos de concentración en la Polonia y la historia es muy interesante hasta hoy mucha gente ahora descubrió y estudia o que se pasó en la Bulgaria yo tenía esta información de primera mano como nací baby boomer nací un poco después de la guerra las memorias eran muy muy frescas muy recientes y por esto yo por una u otra razón memoricé estas historias que mayor parte de las cosas que conto aconteceran son verdaderas que debo para entender si si se entiende perfectamente y hay una hay un comentario de Mimi Romance desde aquí desde Argentina que dice que escucharte la hace recordar a su abuelo Pavel el escapó de la segunda guerra mundial y en el camino nace su madre es es la historia quizás vos escapaste en una época después pero es la historia de muchos aquí en Sudamérica reconstruir nuestra historia desde lejos o nuestras raíces tomarlas pero desde lejos y cómo fue que vos te animaste a escribir esas historias hubo alguien que te que te dijo qué bueno todo lo que sabes o quisiste en un momento de tu vida comenzar a contarlas bueno primero yo creo que todos los emigrantes tienen una historia interesante para contar y segundo especialmente los refugiados de la segunda guerra mundial todos tienen historias fantásticas que 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 valen la pena a ser descritos en libros como esto me fascina mucho hasta hoy yo creo que con el pasar del tiempo se pierden las memorias y es necesario que se conten las historias entonces es mi mi hobby yo tuve incentivo bastante fuerte de mi esposa y mi familia mis hijos también que querían que contase mi historia pero yo no me gusta la idea de escribir autobiografía porque creo que hay más una manera más interesante de contar las cosas que es el romance hay otro comentario que dice un sacerdote que conocí este es de Andrea el comentario dice un sacerdote que conocí hace años y a quien quise mucho me dijo una vez el sacerdote venía de Eslovenia y decía primero vinieron los nazis y nos metieron en campos de concentración después vinieron los comunistas y creímos que nos salvamos pero hicieron lo mismo y termina el comentario diciendo después vinieron los americanos es tan así es tan dura la realidad en los países del este bueno la historia de Europa Oriental es bastante trágica los últimos siglos fueron muy pesados allá constantes guerras la primera guerra la segunda guerra la guerra de los balcans entonces la la historia es trágica es siempre cuando hay historias trágicas hay también muchas cosas a contar por esto yo creo que no falta material para describir yo yo no sé si yo tengo el talento para describir estos fatos suficientemente bien pero no falta no faltan historias hay otro comentario de Gemma que dice pregunta cree que el ser humano ha aprendido de sí mismo de todo lo sufrido lo vivido para no repetir los errores lamentablemente no es una verdad estamos ahora ya teniendo algún antisemitismo mismo los países europeos que sofreran tanto y ahora ya de nuevo vuelve el mismo problema lamentablemente la memoria es bastante curta y por esto no se puede perder la oportunidad de escribir sobre las guerras que pasamos el holocausto y todas otras tragedias de la guerra fría tiene tantos ejemplos pero la memoria la verdad es bastante curta hay otra pregunta de Nina ella pregunta por qué será que de alguna forma quienes tienen o tenemos abuelos o padres extranjeros tenemos la necesidad de contar sus historias y cómo es su vida en el lugar que los recibe y dice qué importante es que esas historias permanezcan y sean pasadas de generación en generación por ejemplo en un libro sí esto es esto es una 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 verdad como todos las américas todos somos emigrantes de una u otra manera y los emigrantes tienen historias increíbles yo conozco yo tengo algunos familiares en la argentina y sé que que la historia de ellos es fantástica que vale un libro y así son casi todos no vamos a a esquecer que que por aquí América Latina andó Giuseppe Garibaldi andaron personalidades que criaron historia y otros que no ficaran no se quedaron en la historia pero fueron bastante importantes también es es muy interesante que se pasó el caldeirón que que representa la sociedad de los países latinoamericanos en una parte que estábamos hablando vos comentaste hablaste de Guerin y yo pregunto que se sabe de toda de todos los nazis que lograron escapar y vinieron a Sudamérica la historia que se cuenta que es muy probable que hayan vivido aquí es cierta hay pruebas de eso sí sí no Brasil tuvimos el caso de Mengele de Joseph Mengele y tiene otros también yo puedo contarte una historia que mis tíos cuando fugieron de Europa en un barco un navío bastante cargado con otros refugiados estaban hablando alemán con otras personas y de repente cuando los otros entenderan que ellos son judíos desapareceran y se pensan ellos que eran la verdad alemanes nazistas que también estaban fugiendo después de la segunda guerra tenía gente que fugía alemanes que fugían nacionalistas nacionalsocialistas tenía judíos que no querían más vivir en Europa tenía de todo entonces América Latina fue una destino natural para todo tipo de refugiados inclusive nacionalsocialistas es muy curioso porque perseguidos y y los que perseguían terminaron en tierras como Argentina Chile Brasil es curiosa la historia muchas veces no nos ponemos a pensar eso si Bolivia tuve bastante también es así es yo yo quería inclusive en un futuro libro puede ser que yo hablo un poco sobre sobre esto porque me fascina es una historia muy interesante y muy entretenida en la conversación tengo algunos comentarios que nos han dejado también los oyentes porque claro estábamos hablando de inmigración hablábamos de los nazis también hablábamos un poco de cómo Ilco tuvo que huir del comunismo cuántas cosas cuántas guerras cuántas historias que se juntan en un continente pero también bueno Gema nos aporta que en España también hubo escondite para los nazis cuando huyeron de la guerra cuando ya se sabían perdedores y también nos cuenta y sí Europa tuvo sus escondites pero bueno es la vida y lamentablemente no aprendemos y los ciclos se suceden y volvemos al comienzo cada guerra hay un montón de refugiados hay un montón de gente que tiene que huir de su país lamentablemente yo le voy a preguntar a Ilco en este momento específicamente de sus libros quería que nos cuente él escribió por ejemplo uno que se llama ¿Dónde están las flores? Ilco contanos contale a la audiencia de qué se trata ese libro bueno este este fue mi primero libro cuando lo escribí imaginaba que este fuese mi único libro como mucha gente les gustó el libro entonces empecé a escribir el segundo el primero libro donde están las flores cuenta básicamente la historia de mi familia y como ellos fugieron de Europa para América Latina no es 100% verdadera la historia hay un poco de ficción pero la ficción es muy poca la verdad yo junto en un personaje en la historia de dos o tres pero todo aconteció y tiene un fuerte carácter digamos que biográfico no no de mi historia pero de historia de la familia y entonces y como llegaron a Brasil y como se estableceron y como fugieron naturalmente de Europa yo creo que fue un libro que escribí con fuerte emoción porque tenía mucha mucho de mi vida y la vida de mi familia ya el segundo libro fue más o menos consecuencia del primero como tuve algún suceso yo me interesé y a mí me gusta mucho el proceso productivo del libro es fantástico es uno vive una como otra vida dicen que quien lee mucho vive mil vidas y quien lee poco solamente tiene una la misma cosa acontece con el escritor el escritor con cada libro él vive una vida lo segundo libro es más digamos brasileño más amazónico conta la vida en esta parte en el norte del brasil y conta la historia de como se dice de rubber caucho no sé no sé la palabra en español del gaucho dice usted no caucho 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 si caucho rubber en inglés rubber las plantaciones que la vida en el final e inicio del siglo diecinueve e inicio de principio del siglo 20 conta un poco la historia de de nuevo de la emigración y esta es una emigración realmente anterior por ejemplo la historia de las polacas que fueron mujeres contrabandeadas para América del Sur mucho para Argentina pero también para Brasil y que muchas de origen judaica de Polonia o el este europeo conta también un poco la historia que es más recente de prospección de oro que yo conozco personalmente porque visité los campos varias veces y me impresioné mucho tenía gente la peor y también la mejor parte de la humanidad tenía gente muy interesante muy mala a veces y a veces muy nobre me impresionó mucho y también quería contar un poco la vida solitaria que muchos viven en el interior amazónico amazonia es muy grande hay poca gente hay pocas ciudades hay mucha gente que vive bastante distante de todo es una otra realidad y entonces son cosas que también van perdiendo con el tiempo yo creo que es muy importante que se registre ¿entendió? sí 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 perfectamente y lo importante lo más importante es lo último que dijo el registro para que no se pierdan costumbres dialectos cosas que por ahí se van perdiendo con la civilización entre comillas pero que lamentablemente sucede tengo una pregunta Ilco de José Fierro él pregunta bueno dice Ilco llevas viviendo 40 años en Brasil pero tenés raíces búlgaros judías ¿qué filosofía de vida pesa más? la judía o la brasileña o la búlgara ¿te sentís judío ciento por ciento? sí pero también me siento cien por ciento hoy brasileño yo siempre digo que me ha hecho una transfusión de sangre caboclo nosotros decimos acá que es las personas que viven en Amazonia y también soy búlgaro porque nací búlgaro no hay cómo escapar de esto yo fugí de Bulgaria pero no de mi nacionalidad yo me siento bastante yo creo que no hay un conflicto entre ser judío ser brasileño y también búlgaro dicen que en corazón de madre hay espacio para muchos es más o menos así conmigo también tengo otra pregunta de Adelina Jimeno Navarro pregunta si crees que por comenzar tarde a escribir no se llega al mismo sitio que los que comienzan pronto bueno depende de cuál la ambición yo tengo mucho placer en escribir y también en hablar con los leitores es una actividad completamente diferente de todo que tenía hecho en mi vida porque fue ejecutivo y trabajaba el máximo que escribía era uno otro memorando no me quejo pero yo creo que es mucho más excitante escribir y después conversar con las personas que leerán especialmente si les gustó y yo creo que es una actividad que puede empezar viejo joven cuando quiera si hay algo que uno cree que tiene que contar que lo conte que va a tener leitores y José pregunta con respecto a esto de escribir tarde cuál es el objetivo que tuviste que tenés de escribir y pregunta si tus libros tienen un propósito o son novelas con relatos sueltos bueno el propósito existe es exactamente que hablamos antes que como estoy a ver que se repiten los mismos erros que la historia se repite el mismo en países como Francia o Hungría y otros ya ya hay de nuevo antisemitismo y hay todas las cosas que 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 hicieron siglo XX tan difícil entonces pasamos unos años un poco más de prosperidad y ya tenemos de nuevo los mismos problemas y esto me me preocupa y yo quiero escribir exactamente por esto para relatar que se pasó con mi familia conmigo también y que alguna conclusión es interesante que es interesante comunicar a las personas que nosotros tenemos la tendencia de repetir los hermos sí sí sin dudas creo que lo más importante que podemos legar que podemos dejar a nuestras a nuestros hijos nietos es la memoria porque precisamente sin memoria y aún así con memoria se cometen los mismos errores sí 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 sin duda estamos viviendo la repetición con otros un poco con cosméticos entonces repetimos la misma cosa ahora un poquito más sofisticada ahora los las armas de destrucción en masa y antes eran menos pero tan malignos cuantos ¿no? entonces realmente es importante que todo el tiempo se lembre qué aconteció y cómo morieron 30, 40 millones de personas en pocos años y después visto la guerra fría que fue también una cosa horrible ¿no? y 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 que no 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 voy a mencionar aquí que viven una una realidad muy cruel ¿no? Sí sí, 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 es cierto hay un comentario de de Nina Kudel que ella dice con respecto a escribir tarde o temprano dice escribir tarde no lo creo al contrario siento que al escribir con mayor madurez la ansiedad es diferente al escritor joven que solo quiere vender y que lo sigan ¿piensa que es así? Depende hay gente que escribió joven y escribió cosas muy importantes yo yo creo que la maturidad ayuda pero hay gente que escribió con 20 años muchos poetas principalmente escribieron jóvenes y muchos morieron jóvenes pero la maturidad sí cuenta es ayuda ¿no? yo estaba leyendo su historia y claro ustedes de nacionalidad o nació en Bulgaria con raíces judías vivió en Brasil y trabajó para bueno de agregado cultural o de algo así en la embajada o para para Holanda ¿cómo hizo? cónsul honorario no me salía fue cónsul honorario cónsul honorario es muchos países tienen principalmente en ciudades grandes o distantes de las de las de capital hay probablemente cónsul de Holanda en Tierra del Fuego normalmente donde no hay necesidad de un cónsul verdadero hay un cónsul honorario es una cosa honorífica es un reconocimiento que que vale pero también da trabajo yo como cónsul visité varias personas en los prisiones tuve problema con muchos holandeses que perderan la plata y los pasaportes hay unos casos cuando uno muere como Amazonia es muy grande y no vale la pena tener un consulado verdadero tenía el cónsulo honorario que fui yo ¿no? pero conocí algunos cónsules de Holanda honorarios también de Argentina de otros de otros países y me imagino que esa responsabilidad es mucha y también tuvo que viajar y también tuvo que conocer y formarse en lo que son las relaciones internacionales se considera una especie de ciudadano del mundo esa esa experiencia la piensa también volcar en un libro bueno no sé pero realmente me considero ciudadano del mundo yo creo que como viví en tres países diferentes y tuve por suerte o necesidad aprendí a hablar siete lenguas idiomas entonces uno tiene más contacto con la cultura diferente y este nos torna más tolerantes cuando conoces la cultura brasileña y conoces la cultura digamos mexicana y la cultura americana es más fácil entender por qué ciertas cosas acontecen y cómo acontece yo creo que esto es muy interesante y me me siento muy muy feliz como ciudadano del mundo y con respecto al libro que que tiene que está pensando que va a escribir va a ser una ficción cuéntenos un adelanto va a ser una ficción tiene unas historias que yo conocí y que voy a usar yo siempre uso algo que aconteció como como inspiración y va a haber ficción pero la historia realmente aconteció y algunos dos personajes yo solamente voy a contar qué se pasó con uno y otro es más amazónica esta próxima historia que voy a contar yo creo que los brasileños no conocen Amazonia los sudamericanos también conocen muy poco y hay mucha cosa que acontece es un territorio enorme muy grande muy bonito con una realidad muy distinta muy diferente que se pasa en Amazonia que que se pasa en la Argentina en la Argentina hay también algunos locales digamos Patagonia es un poco diferente que Buenos Aires y también tiene sus historias particulares diferentes yo creo que vale la pena contar esta esta cultura diferente y cómo estamos ocupando poco a poco el espacio enorme este vacuo que existe en Amazonia que ahora en los últimos 200 años mucha gente de diversos países y esto puedo decir son portugueses italianos franceses ingleses árabes judíos todos llegaron acá y por en cuanto viven en paz y este puede ser un un ejemplo para digamos para el mundo es muy interesante este proceso de ocupación la Amazonia es interesante porque claro uno no no tiene idea de lo inmenso que es ese territorio solo lo ve en el mapa y no piensa en el mismo estando en el lugar es increíblemente extenso y y es es interesante porque dentro de 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 la Amazona de la Amazonia hay un montón de culturas dentro de la cultura sí 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 es muy interesante en cada Amazonia es diferente en la parte más más cerca al océano acá en Manaus es otra historia cuando llega cerca al Perú es otra historia es completamente diferente y hay diferencias mismo en la culinaria en los hábitos en varias cosas y tienen las diferentes tribus indígenas que ainda existen y el convivio del hombre blanco con ellos es también una cosa interesante yo creo que vale la pena hay historias para contar yo necesito más algunos años para poder escribir para para este este libro que va a escribir como como está juntando la información está viajando tiene otros libros como como junta todo el material bueno para escribir y juntar todas las cosas necesarias para escribir una historia tienes que leer mucho y una vez que hay interés para alguna cosa tienes que ir y conocer yo yo fue la historia va a se desenvolver en el extremo norte del brasil cerca a frontera con venezuela que es una región linda 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 muy interesante geográficamente es muy interesante no hay mucha gente tiene algunos conflictos de tribus india de indios con los blancos y algunos problemas tiene yo conocí ni ni sabía hay una una región que que parece los preris de américa del norte de los estepes no hay cabalos selvagens y otras cosas que yo ni imaginaba que existían y me impresionó mucho y también algunas historias verdaderas que que se van a servir para para el libro la historia ¿no? es muy muy interesante realmente no falta que escribir bueno tengo pocos minutos muchas cosas para preguntar no me alcanza el tiempo quiero preguntar algo específico que bueno ha llamado la atención incluso de la prensa mundial últimamente que es la famosa rivalidad entre argentina y brasil que desde el deporte salta a cualquier otra cosa imaginable que pensás con respecto a esto es histórico es cultural es un invento de no sé de alguien de los medios o sucede realmente bueno hay una rivalidad muy natural yo yo creo que nosotros competimos y se amamos y nos amamos es una un paradoxo muy muy interesante hay mucha gente que yo veo brasil en ciertas cosas repete los mismos erros o acertos de argentina hay un chiste que dijo nosotros somos argentinos no argentinos nosotros a mañana o algo así yo creo que es una competición muy saludable muy buena estuve ahora en lío de janeiro en los juegos olímpicos tenía muchos argentinos nosotros nos llamamos de hermanos de chistes de todo muy bonito yo creo que es bonito bueno eso es para aclarar porque he leído que claro no entienden desde otras partes del mundo cómo puede haber esos cantos y esas esas bromas y a veces se pasan de color ya suben de tono pero pero en el fondo es una relación amor-odio maravillosa para mí es igual es igual exactamente nosotros a veces se amamos y a veces se odiamos pero esto es las historias más lindas de amor siempre tiene un poco de odio y amor si no quiero ser mala porque se me ocurre algo no vamos a dejarlo en una relación amor-odio odio en el buen sentido entendido no como ese odio profundo que lleva a lo peor sino un día te quiero el otro día no te quiero tanto si si pero no podemos uno sin el otro digamos es cierto es cierto es cierto bueno para terminar la entrevista y lo más importante es que nos cuentes donde conseguimos los libros sobre todo porque hay gente de varios países escuchando bueno en Brasil también la Bulgaria los libros están en las librerías en la Bulgaria bastante están bastante fuertes digamos en las preferencias de los leitores recientemente salieron los libros en inglés y español no hay en las librerías en España o Argentina pero se pueden comprar pero amazon.com punto com y también tiene de las ediciones Kindle pero hay también el libro físico y tengo acompañado que hay una buena receptividad entonces estoy muy feliz con esta mi ocupación de escritor y más feliz con el diálogo que tengo con los leitores con aquellos que leeran los libros es una cosa nueva para mí y muy agradable bueno yo ya no tengo más tiempo obviamente en algún otro momento vamos a invitar a Ilco y vamos a conversar nuevamente pero se nos termina el tiempo yo Ilco bueno las chicas todo el staff del programa quiere agradecerte porque estuvimos compartiendo un muy lindo momento y nada lo que si voy a hacer antes de cerrar el programa le voy a dar el micrófono a Gema porque Gema también tiene algunas novedades pero antes que Gema entre al aire le voy a dar a Ilco un par de minutos para que pueda despedirse de la audiencia yo quiero agradecer agradezco la oportunidad para mí es muy importante naturalmente espero que va a tener leitores en español yo sé cómo es importante el mercado de Castellar que lee en español y para mí es una honra poder presentar mi trabajo tengo que agradecer al café entre libros yo sé que en estos instantes yo tomé como cuatro o cinco cafés fue realmente fantástico y y así un día me convidan de nuevo estoy pronto bueno muchísimas gracias muchísimas gracias de corazón porque hace falta que compartamos la cultura y queríamos abrir un poco más a lo que es Brasil por el hecho del idioma es muy difícil pero ya con Ilco llegamos llegamos a Brasil que para nosotros era una meta y estamos muy contentas con eso Gema nada te doy dos minutos de micrófono dos minutos hola dos minutos justo no metiendo bueno si tengo que agradecerle a Ilco porque es un programa extraordinario hemos aprendido todos un montón y bueno vamos con los anuncios pues para la semana que viene el viernes 2 de septiembre vamos a tener un programa muy muy especial vamos a arrojar la ciencia de la espeleología contaremos con la presencia de Carlos Benedetto que se ha especializado en el espeleoturismo desde Malagüe Mendoza Argentina y después en el 9 de septiembre vamos a tener un escultor en nuestro programa un escultor dibujante un gran artista argentino llamado Guillermo Manzano y creo que y creo que con eso se está copiando sonido digo si hemos tenido problemas de sonido pero bueno nada el concurso sigue en marcha dije de concurso que quería una pequeña puntualización que está viendo confusiones con respecto a dónde tiene que dejar el relato es justo en la fanpage donde pone la pestañita de mensaje aquí clicar y dejar el relato y todos los datos requeridos es como dejar un mensaje privado en la página porque hay personas que lo están dejando en los posts de promoción de los grupos y allí no el relato claro está no el plato es privado solamente bueno para la página y después para los para el claro bueno perfecto último mensaje que me pasa por ahí Andrea Feria del Libro en Ballester ahí en Buenos Aires con la presencia de Mimi Romance Katia Iblis la presencia de Andrea Luna muchos de los escritores que pasaron por Café Entre Libros el 11 de septiembre no se lo pierdan y nada yo ya me voy despidiendo les cuento que este ha sido un programa realizado por Andrea Luna que está en la producción en marketing y producción también la tenemos a Gema Luzgarda y en la conducción quien les habla Silvina Zaneta como cada viernes 18 horas horario argentino nos encontramos por Universal Radio tengan muy buen fin de semana chau chau una charla distendida un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura de esa magia y la chau